El otro día estaba mirando diferentes tipos de cajones en la web y vi este cajón Slap Top. Inmediatamente le pedí a Maino que me enviara uno para probarlo. Y en este video os voy a mostrar por qué este cajón puede ser interesante para muchos de ustedes. Buenas, soy Felipe de cajónmaster.com. Espero que todos estén bien. Este es mi primer video en español. Espero que les guste. Y si te gustan los videos de review como este, no dejes de dar me gusta en este video y suscribirte a mi canal. Hoy les voy a hablar de un cajón muy diferente, el cajón Maino Slap Top. Concretamente el modelo es el Turbo Slap Top. Vamos al sitio web de Maino Percussion para ver las especificaciones. Según el sitio web, este cajón proyecta el sonido directo hacia adelante. Cerca de la parte inferior del cajón hay una salida de graves larga y rectangular para el desarrollo de soft tones. En los cantos superiores hay dos puertos de sonido circulares para un toque de caja reactivo con mucho volumen. Este cajón tiene dos bordoneras, como las que encontramos en la caja o snare drum de la batería. Cada bordonera está a los lados del instrumento. Las bordoneras reaccionan perfectamente a los suaves movimientos de los dedos, finger rolls, las notas fantasmas, ghost notes, y los fuertes tonos, los laptones. El cajón está hecho de un tablero de fibra de densidad media, conocido como MDF. La tapa del cajón es de madera de nogal. El nogal es una madera que se caracteriza por tener un sonido abierto, que da calidez y profundidad. Este cajón cuesta 139 dólares. En Estados Unidos es 129 euros en Europa. Como siempre, incluí un link con más información abajo si quieres comprarlo. Bueno, veamos cómo suena. Como pueden ver, para la prueba del cajón utilicé cuatro micrófonos, los que uso normalmente. El AKG-C3000 en la parte superior. El Shure Beta 52 en el puerto del sonido en la parte inferior del frente. Y para el sonido de estudio de RoomSound utilicé un par de Bellinger C2. El AKG-C3000 en el puerto del cajón utilicé un par de Bellinger C2. El AKG-C3000 en el puerto del cajón utilicé un par de Bellinger C2. El AKG-C3000 en el puerto del cajón utilicé un par de Bellinger C3. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es muy divertido de tocar. Es un instrumento interesante porque tiene tres sonidos muy diferentes. El sonido grave justo en el medio del instrumento es muy bueno y me gusta el sustento. Me recuerda al cajón Minos Subwoofer, del que hice una review no hace mucho. Creo que por el puerto de sonido en la parte delantera y la tapa de nogal que da un sonido cálido similar. La caja o slap tone que se toca a los lados es genial y muy agradable. Y lo que más me impresionó es la separación de sonido. Cuando tocas la caja no tienes ningún sonido de grave y cuando tocas el grave no hay sonido de bordonera de caja. El sonido medio suena como un bongo o una conga. Suena muy bien para hacer los fios. Yo pienso que este cajón es una muy buena opción para la improvisación. El diseño es muy atractivo y la tapa hecha de madera nogal es muy bonita. En general creo que está muy bien. En cuanto al sonido no voy a decir que reemplace al cajón tradicional. Pero creo que se puede tocar con la misma técnica. Creo que tiene una buena relación calidad-precio. 139 dólares es un precio correcto. Me gusta. Es muy divertido de tocar y me quedo con las ganas de seguir probando. Si te gusta este cajón y quieres comprarlo puedes usar el enlace abajo en la descripción. Por favor deja tu opinión sobre este y los demás cajones en los comentarios. Abajo de este video. Y aprovecho la oportunidad para comentarles que tienen disponibles dos nuevos cursos de cajón. El curso Groove One y el curso Fuse One. Toda la información sobre los cursos y de cómo registrarse la encontrará en cajónmaster.com. Además, si desea comenzar a tocar el cajón puede empezar mi curso de inicio gratuito. El enlace puede encontrarlo en la descripción. Si te ha gustado el video dale me gusta, suscríbete al canal y dale a la campana para recibir notificaciones de nuevos videos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Cuídense, tchau.